Raza bienvenidos a un nuevo video, miren donde andamos eh Andamos en el mirador Que lleva por nombre Vine a Comala Hoy no vinimos en moto, hoy nos tocó traer a la A la perrona, ya está, casi no la sacamos Vamos a grabarles un poquito de lo que se mira aquí Hoy domingo estábamos en casa y no había mucho que hacer y decidí venir a dar una vuelta Vamos a Sayula, de Sayula vamos a darle hacia Hacia Tapalpa Miren nomás que chula de clima se mira aquí El clima está muy bonito, está nublado Y está cayendo una poquita de brisa, miren Allá en la ingeniteana del burro, mirenla Está muy bonito el El mirador de aquí, miren ahí abajo está Sangra biel Miren nomás Pobrecito burro, miren nomás Ya se está doblando Y eso que es de fierro, el cabrón Miren nomás que bonito se mira de aquí Sangra biel Miren nomás Debajo está Sangra biel Digo, se mira bonito aquí el paisaje hasta abajo Miren Miren nomás que bonito lugar Y como siempre la gente viene y deja su basurita aquí, miren Ahí está el El burrón, miren No manches, ya le quisieron robar la bolsa al Al señor, irán O algún acomedio llegó y se la rompió, miren Hombre si tío que nosotros los humanos somos bien cabrones, mira bien destructivos En veces por eso aquí en México este El gobierno no quiere arreglar las placitas, los parques porque Nosotros mismos en veces pidemos que nos arreglen las cosas Y nosotros mismos nos encargamos de destruirlas, miren nomás Ahí le quebraron su bolsa Ahí le quebraron su bolsa Bueno dejen, continuamos acá para arriba A Sayul a ver que encontramos Nos vemos en el próximo video